Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy quería compartir con vosotros y con vosotras cuál fue mi experiencia más, algunos consejos que quería daros de primero de bachillerato. Me han llegado algunos comentarios diciéndome que hablase de mi experiencia de bachillerato o de consejos para la selectividad y bachillerato y cosas del estilo. Y aunque estoy ahora mismo cursando el segundo año, la carrera, todavía tengo bastante fresco el recuerdo. Del bachillerato y sobre todo, pues, desde que empecé a grabar contenido de estudio y relacionado con la uni y pues eso, de estudio en general, quería hablaros pues de eso, de mi experiencia en bachillerato para ayudar o para dar consejo a quienes no necesiten por mi experiencia en primera de bachillerato. ¿Por qué voy a decir solamente primera de bachillerato? Porque voy a separarlo, es decir, pero un día grabaré, o sea, un día, voy a grabar un vídeo hablando de experiencia más, consejos, primero de bachillerato y también haré otro de segundo de bachillerato más selectividad. Y los he querido separar porque para mí han sido dos etapas totalmente diferentes, dos cursos totalmente diferentes, por mucho que los dos cuenten para entrar en la carrera y todas esas cosas, pero para mí han sido dos, como dos mundos. Como sé que ya me estoy explicando fatal y que estoy yendo por las ramas, he creado aquí, o sea, he hecho aquí una lista de las cosas que quería hablar en el vídeo de hoy porque si no lo hacía pues íbamos mal. Yo debería haberlo pasado un cuaderno esto y haberlo puesto bonito, pero me he encontrado en el momento en el que estoy prácticamente sola en mi casa, excepto mi hermana, que no hace mucho ruido, por lo tanto no molesta, pero estoy prácticamente sola en mi casa, que esta Semana Santa, bueno, estoy grabando esto en Semana Santa y he querido grabarlo ahora porque digo, mira, no quiero aplazarlo más, además, si no me equivoco, en mayo, sobre todo ya es como el mes definitivo, abril-mayo, son los meses definitivos antes de selectividad y tal, entonces quería subir estos dos vídeos y pues eso, para si le sirven a alguien o le motivan o cualquier cosa de esas. Esto lo quiero dividir, el vídeo, en experiencia y luego consejos. Os tengo que comentar que mi experiencia y mis consejos de primero y de segundo no tienen nada que ver, nada que ver, por eso he querido separarlos, porque para mí fueron dos años totalmente diferentes y dos años en los que emocionalmente estuve de una manera y en segundo estuve de otra. Durante dos años tienes que procurar sacar las mejores notas posibles para luego presentarte un examen que básicamente definirá un poco tu futuro y aunque no estoy un poco muy de acuerdo con esto y ya hablaré en otro vídeo de eso, pues es lo que hay de momento, así que nos tenemos que fastidiar. Empezando con el tema de la experiencia, yo tengo que empezar diciendo que para mí fue un cambio muy grande, ya que he comentado varias veces y si no, pues lo vuelvo a comentar, antes de entrar en el bachillerato, antes de cursar primero de bachillerato, estuve tres años viviendo en el extranjero. Estuve tres años en un sistema educativo diferente, en el sistema educativo, iba a decir español, no, en el sistema educativo americano, que no tiene nada que ver un sistema educativo con otro. Durante esos tres años realmente aprendí muchísimo, pero a la vez me faltó aprender algunas cosas, algunas asignaturas que estaría dando si hubiese cursado segundo, tercero y cuarto de la ESOP aquí en España. Como que cursé asignaturas no muy diferentes, pero sí que son sistemas educativos diferentes. No me voy a poner a explicar cómo es cada sistema educativo, porque si no este vídeo sería eterno, pero básicamente hubo asignaturas que no cursé, ya que estaba en un sistema educativo, pues eso, diferente. Aunque en esos tres años yo iba a clase normal, o sea, iba a clase, pues eso, normal, daba mis clases, hacía mis exámenes y toda esa cosa, obviamente, como ir a clase, ya está, pero en un sistema educativo diferente. Sí que recuerdo que un grupo de españoles que estábamos allí viviendo, en Bélgica, íbamos a unas clases por la tarde, clases extraescolares, para eso, aprender esas asignaturas o para seguir, para no perder el hilo, por así decirlo, de esas asignaturas que en ese momento no estábamos cursando oficialmente. Tipo lengua con sintaxis, o no sé, es que otra... Sobre todo de las asignaturas, yo recuerdo sobre todo la asignatura de lengua, que no la estábamos cursando, no de la misma manera que se cursa aquí en España. Y esa era una de las asignaturas que todos necesitábamos como que una ayuda de más. La vuelta al sistema educativo español, la vuelta a España no fue nada fácil. Yo llegué súper motivada, tengo que reconocer que yo llegué muy motivada, no tenía ningún problema, estaba... Bueno, aparte estaba deseando volver. Sí, o sea, estaba deseando volver. Es una cosa de la que ahora me arrepiento un poquito, porque me equivoqué, o sea, no viví muchas veces el momento. Pero eso, aunque aún así llegué yo súper motivada. Tenía muchas ganas porque volvía a mi antiguo instituto, volvía con mis antiguos compañeros, era todo muy chupi guay en mi cabeza. Y en verdad, pues no. Empecé el curso bastante bien motivada, sin importarme realmente que la gente viera que no sabía sintaxis, por ejemplo. Carecía de algunos conocimientos que ellos habían estado estudiando, mis compañeros habían estado estudiando durante la ESO por X razón. Comentarios de texto y todas esas cosas. Sobre todo con lengua me estoy refiriendo porque es la asignatura que recuerdo que más diferencia había respecto al sistema educativo, porque las matemáticas son matemáticas en todos sitios, aunque se enseñan de maneras diferentes. Pero es la asignatura que recuerdo que más me marcó. Pero yo aún así no empecé desmotivada. Yo quería aprender, yo quería... Pues eso, empecé motivada. En cuanto vi que a veces mis compañeros lo utilizaban como modo de burla, de moza, aunque yo no lo hacían directamente, pero sí que veía sus caras. Y los profesores tres cuartos de lo mismo, cero ayuda que veía por parte de ellos. Y por más que yo les decía, no sé hacer esto, o no entiendo, o tienen que también entender mi situación, yo voy a poner todo mi empeño. Pero, por favor, esta es mi situación. Yo he estado tres años acariciéndote esta información, o he intentado estudiarla por mi cuenta, pero a lo mejor no ha sido suficiente, necesito un poco de ayuda extra. O sea, yo es que no estuviese sola. Es que estaba perdida. Sola y perdida. Pues a causa de problemas personales, problemas en el colegio, que veía que me estaba yendo tanto mal personalmente, porque los típicos amigos que tú piensas que son amigos para siempre, pues dejaron de serlo. En el tema escolar, en el tema de clases y tal, tampoco me estaba yendo bien, porque tampoco me veía progresar, no veía que mi esfuerzo tuviese resultado, y pues realmente caí en una depresión. Imaginad el percal de yo en primer bachillerato, que es un año importante porque ya has dado el siguiente paso, el paso que te acerca a la universidad, que te acerca a tu carrera, a tu futuro, de las partes más importantes. Y yo estaba metida en la cama casi todo el rato, o sea, literal que yo... Me estoy diciendo mucho sea porque no sé, hoy me he dado por decir o sea, perdón. Estaba, yo recuerdo ese año, metida en la cama, llorando el 90% del tiempo, porque no era capaz de salir de esa burbuja en la que si salía... No me criticaban, pero sí que yo veía que la mofa siempre estaba ahí, porque, no sé, primero porque supuestamente yo no sabía lo que mis compañeros, luego porque no veía a los profesores ayudarme, por mucho que yo pedía esa ayuda, y pues eso, no me veía yo avanzar, era incapaz de avanzar. Es como si intentar ser positiva, pero todo el rato se están dando guantazos, o todo el rato se están empujando para atrás, y es como, ostras, llega el momento en el que te caes, ¿no? Y dices, es que no puedo, no puedo. Entonces los primeros meses fueron durísimos, no salía yo prácticamente de mi casa, me costó, pues eso, me costó muchísimo estar motivada, avanzar y seguir para adelante. Perdón de nuevo si estoy explicándome, pues, regular, pero es que para mí este tema es complicado, por un lado, de explicar, y luego lo intento explicar de la manera que se entienda y que no se vea como aquí esta está poniendo discursa que él iba mal en clase. No, 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 simplemente que yo, imaginaros que llego yo súper motivada, con muchísimas ganas y tal, y de todos los palos que me dieron, que fueron muchísimos, yo no empecé a no querer relacionarme con la gente, no querer salir de mi casa, que el mero, el caer en la depresión hizo que yo perdiera una, que yo perdiera una confianza en mí misma que siempre había tenido, que es verdad que siempre he sido tímida y me ha costado, pues, ser la, pues eso, la que da el primer paso en las cosas y todo ese tema, pero siempre había tenido algo de confianza en mí y esa confianza como que la perdí y, pues eso, la depresión causó eso en mí que yo hiciera, boom, para abajo. La depresión causó en mí la perdida de confianza en mí misma y también una desmotivación enorme, o sea, yo no quería ver un libro, yo no quería salir a la calle, yo solamente quería estar en mi cama durmiendo, ya está, no hacía otra cosa. Durante el curso saqué las asignaturas como pude, ayudándome muchísimo de mis padres, o sea, yo llegué a salir por mis padres y yo ahora mismo, pues, no sé dónde estaría, la verdad. Y sí que es verdad que pude sacar asignaturas para adelante, sí que pude sacar parte del curso, pero para verano me quedaron asignaturas. Puede sonar un poco exagerado, pero de las mejores partes, o la mejor parte que yo recuerdo de ese curso, fue que conocí a mis actuales amigas, y eso es como lo más importante que me pasó en ese año, el poder conocer a mis amigas, a amigas que ahora tengo contacto con ellas, que tengo una buena relación con ellas, y fue como la luz en la oscuridad, porque realmente yo ese año me veía tan sola, me veía tan apartada de todo, que dije, yo no sé, no me veía futuro para mí, estaba demasiado triste, demasiado deprimida. Es que yo ahora mismo no recuerdo y se me ponen como con los pelos de punta, porque se puede salir de eso, sí, pero con un trabajo que no lo puedo hacer sola. A mitad de curso, recuerdo que intenté cambiarme de instituto, porque no me sentía a gusto allí, por mucho que tuviesen mis amigas y tal, yo estaba en clase, estaba incómoda, no quería ir a clase, recuerdo una noche, la que llorando, a esto era final del curso, prácticamente le dije, madre, necesito que esto acabe ya, porque no quería volver a clase, me sentía tan mal, me sentía demasiado humillada. Último día de clase, yo no vi mis notas, las vio mi madre, yo sabía que me habían quedado por lo menos tres, o sea, al final me quedaron tres, lengua, matemáticas e historia, y de matemáticas, sí que recuerdo que el profesor de matemáticas fue el único profesor que emocionalmente me ayudó, o sea, a mí las matemáticas siempre se me habían atravesado, no ha sido mi asignatura más fuerte, y sí que recuerdo que ese fue el único profesor que emocionalmente me entendió, por mucho que yo a todos le había dejado entender que me ha pasado este vivido, que no lo utilizaba como excusa, simplemente que yo decía, he estado tres años fuera, he intentado estudiar por mi cuenta lo que he podido, o esto es lo que yo sé, por favor, yo qué sé, un poquito de compasión, piedad, empatía, yo no sé cómo definirlo, pero es que madre mía, yo digo que, yo no te digo que me regales la nota, simplemente te digo que esta es mi situación, por favor, ayuda. saqué el curso como pude, y en verano pues literal que me tuve que encerrar a sacar estas tres asignaturas para adelante, las aprobé en septiembre, incluso con buena nota, y sí que recuerdo que fue un año bastante malo para mí emocionalmente, pero el pensar que no tenía que volver a ese sitio fue como que un gran alivio. referente a los consejos, pues como podréis comprobar, mi experiencia en primero de bachillerato fue bastante catastrófica, yo no sé si editando me gustará como que de esto y tal, pero creo que no voy a hacer más tomas, ni voy a grabar esto más veces, porque quiero que sea lo más real posible, y hay gente que le puede ir de una manera, gente que le puede ir de otra, yo, mi mayor consejo es que vayáis con actitud, o sea, que empecéis con actitud, yo lo digo, empecé súper motivada, súper contenta y tal, me dieron tantos palos, tantos latigazos y tanto de todo, o sea, lo estoy explicando fatal, pero si vosotros le preguntaseis a mis padres, o gente, sí, sobre todo a mis padres, yo creo que nadie más realmente sabía cómo yo me sentía, por mucho que, esto no lo he contado, pero mi madre básicamente me sacaba dos, tres veces por semana de clase, porque me daban ataques de ansiedad, realmente nadie sabía cómo yo me sentía, realmente nadie lo sabe, yo creo que cuando suba este vídeo, alguna de mis amigas que lo vea dirá, ojo, tan mal estabas, y yo era como, sí, pero no quería mostrarlo porque no quería dar pena, no quería que se fijaran solamente en eso, más bien necesitaba un poco de ayuda en el tema escolar, que sí que la recibí por parte de alguna amiga mía que lo agradecí eternamente y lo agradezco eternamente, pero eso que yo emocionalmente dije, necesito cambiar, necesito otro ambiente, necesito volver a ser yo. Tenía apuntado en el móvil mis consejos para cada asignatura, pero es que realmente me parece un poco falso, entre comillas, a comentaros consejos, porque real que intenté sacar el curso como pude, no seguí ninguna técnica, ninguna táctica, ni nada, o sea, iba a salto de mata, por así decirlo, e intentaba probar como podía, algunas asignaturas sacaban mejor inglés, por ejemplo, como he estudiado en inglés, pues lo controlaba, francés había vivido, al haber vivido en Bélgica, habíamos aprendido también francés, también lo controlaba, educación física, bien, o sea, que, y eso, las únicas tres asignaturas que no conseguí tirar para adelante, porque realmente eran asignaturas complicadas para mí desde, desde un principio, y luego que no era yo capaz de sentarme delante de unos libros y estudiar, podía pasarme horas y horas sentada en el escritorio y no prestar atención, y fueron esas lengua, matemáticas e historia, aunque luego ya en verano me encerrase y gracias a mi padre pude sacar adelante historia, con mi madre saqué matemáticas y luego fui a las clases particulares para lengua, o sea, tuve ese verano que yo no recuerdo otra cosa que no fuese estar delante de los libros. Si estáis pasando por una mala racha, si tenéis miedo de empezar el bachillerato, si veis que necesitáis, que no estáis bien con vosotros y vosotras mismos, pues que pidáis eso, que pidáis ayuda y sobre todo que os deis vuestro tiempo, que por no sacaros el bachillerato en los dos años seguidos no pasa nada, que por no entrar en la carrera en la primera no pasa nada, que por no sacar notas súper excelentes no pasa nada, que cada uno es como es, cada uno se toma su tiempo a su manera, que tengo que aprender a ser más fuerte emocionalmente porque deja que muchos comentarios me afectaran cuando no deberían de haberlo hecho, pero lo entendé, realmente lo entendé. Espero que este vídeo le haya servido a alguien, si alguien me quiere dejar un comentario preguntándome cualquier cosa que no he explicado bien o que no le ha quedado claro o lo que sea que me pregunte, yo responderé a lo que pueda y eso, que esto ha sido todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, más que nada pues para conocer esta parte de mi vida que realmente la tengo muy olvidada porque como os digo la tengo bastante bloqueada en mi mente ya que no fue una buena etapa en mi vida y estoy intentando todavía aprender de ella, o sea, es complicado, pero eso, que esto ha sido todo por el vídeo de hoy y que nos vemos en el próximo. Adiós.